Hemos llegado a esta situación porque AENA ha sacado el concurso público que había de la concesión mayoritaria de 22 puntos de venta, troceándola en 6 puntos de venta, en 6 bloques y en 6 lotes que impedirán que todas las condiciones sociales, laborales y económicas que tenemos desde hace más de 40 años se pierdan en el corto y en medio plazo. Nosotros entendemos que AENA lo único que quiere es hacer recaudación a través de cuanto más lotes saque y sin importarle los derechos de los trabajadores conseguir obtener más a través de los cánones que ella opone o a las empresas de las cuales acerta ofertas terminarias de cánones que son imposibles de asumir para que puedan ser viables las concesiones. Estamos en una concesión del lote que se llama 22 de 22 puntos de venta, somos 400 trabajadores, los 400 estamos en huelga menos 17 compañeros que AENA a través del Ministerio de Fomento y la empresa han puesto de servicios mínimos en la zona internacional poniendo el 150% de servicios mínimos y vulnerando el derecho a hacer huelga de esos trabajadores ya que hostelería no somos un servicio esencial de la comunidad y comer, beber y tomar alcohol no es un servicio esencial. Sin embargo Fomento ha dictado servicios mínimos en la zona internacional y los trabajadores no pueden hacer huelga cuando consideramos que esos servicios son ilegales. De momento estamos en huelga el día 27 y el día 2, lo que queremos es que se paralice el concurso, estamos haciendo gestiones políticas, sindicales y de movilizaciones para que se paralice antes de que salga definitivamente a concurso para mantener las condiciones de trabajo que tenemos dentro del aeropuerto. Gracias por ver el video.